No puedo olvidarte, no puedo dejarte, no puedo olvidar lo que vivimos tú y yo Sé que ha pasado el tiempo desde que decidiste darle un final a nuestra historia de amor Lo he intentado todo y no puedo olvidarte, tu amor sigo extrañando, no he dejado de amarte Porque no puedo olvidarte, no puedo dejarte, no puedo olvidar lo que vivimos tú y yo Te juro que no puedo vivir sin tus besos, por favor vuelve pronto que me voy a morir Porque no puedo olvidarte No, 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 no Lo he intentado todo y no puedo olvidarte, tu amor sigo extrañando, no he dejado de amarte Porque no puedo olvidarte, no puedo dejarte, no puedo olvidar lo que vivimos tú y yo Te juro que no puedo vivir sin tus besos, por favor vuelve pronto que me voy a morir Porque no puedo olvidarte, no puedo olvidarte, no puedo olvidarte, no puedo olvidarte Porque no puedo olvidarte, no puedo olvidarte, no puedo dejarte, no puedo olvidarte Lo que vivimos tú y yo Te juro que no puedo vivir sin tus besos, por favor vuelve pronto que me voy a morir Porque no puedo olvidarte, no puedo olvidarte Porque no puedo olvidarte Aunque me pidas que no te llames Y aunque me insistas que te deje de querer Y aunque te burles y me rechaces Quiero que entiendas que esto no se va a poder Porque estoy loco por ti Y la causa es el amor que a diario siento por ti Y quererte es mi obsesión No me pidas que lo deje de intentar Si mi cariño cada día crece más Porque estoy loco por ti Porque estoy loco por ti Eres la única verdad La angustia muere por ti Y solo por mirarte más Yo quisiera que comprendas de una vez Que estoy loco por ti Que estoy loco por ti Y aunque te burles y me rechaces Quiero que entiendas que esto no se va a poder Porque estoy loco por ti Porque estoy loco por ti Eres la única verdad Eres la única verdad La angustia muere por ti Solo por mi Solo por mirarte más Yo quisiera que lo entiendas de una vez Que estoy loco por ti ¿Vale por ti? Loco por ti Loco, loco Loco por ti Puro Bogotá, Colombia, nena Don Bob, dale becerro Don Bob, loco es por ti, nena Don Bob, dale becerro Don Bob, dale becerro Y poco a poco me has cambiado el destino Porque en tus brazos siento el verdadero amor Gracias a tus ojos todo ha vuelto a nacer Desde que tú llegaste todo me sale bien No sueltes mis manos, no me dejes caer Camina en mi destino y yo en el tuyo andaré Gracias a tu amor ya no sé lo que es perder Con la luz de tu mirada yo distumbro el placer Despierta entre mis sueños al amanecer Guardiante tus deseos, complacido seré Hasta que un día cruzaste mi camino Y poco a poco me has cambiado el destino Porque en tus brazos yo siento El verdadero amor Gracias a tus ojos todo ha vuelto a nacer Desde que tú llegaste todo me sale bien No, sueltas mis manos, no me dejes caer Camino en mi destino y yo en el tuyo andaré Gracias a tu amor ya no sé lo que es perder Con la luz de tu mirada yo distumbro el placer Despierta entre mis sueños al amanecer Guardiante tus deseos, complacido seré ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Tus deseos complacidos seré Gracias a tu amor Nosotros buscamos un género y un nombre que se acoplara para esta música tejana y norteño que nosotros funcionamos en el disco En el disco hay varias funciones como está punk, latin jazz, reggae y un poco de rock pesado Y pues el grupo ya lleva conformado casi 3 años Nosotros estamos aquí para ofrecerles a ustedes nuestro grupo Esta canción es para alguien que amamos Porque Dios se lo ha llevado sin explicación Quien con tan solo 20 años te enseñó a vivir Y con tan solo 20 años te enseñó a vivir Este dolor no es fácil soportarlo Pero pueden van los recuerdos en el corazón Una canción y una sonrisa hoy nos dejó Sé que en el cielo estás cantando Se oye más fuerte que mi voz Sé que ahora vives para siempre en el corazón Sé que en el cielo estás cantando Junto a Dios Nosotros Vivirás Dibujaremos su sonrisa en nuestras vidas Presente estarás Vos Para siempre vivirás Nos mostrarás el camino y tu esencia Permanecerás Este es Don Bob, y Don Bob es Colombia, papá Sé que ahora vives para siempre en el corazón Sé que en el cielo estás cantando junto a Dios Bob, para siempre vivirás Dibujaremos tu sonrisa en nuestras vidas Presente estarás Bob, para siempre vivirás Nos mostrarás el camino y tu esencia permanecerá Te amo, te siento, te vuelvo a sentir Y en cada segundo me enamoro de ti Te amo y te vuelvo a elegir Y en cada mirada te derrites en mí Y en cada gota que derrama tu piel es para mí Por cada vez que me tienes dentro Hazme reír, hazme llorar, hazme sufrir hasta llegar Hazme morir, hazme vivir, a salir el sol Hazme sentir, hazme dudar, hazme mentir hasta jurar Hazme fingir, hazme desear, hazme otra vez el amor Te amo, te amo, te pienso, te vuelvo a escribir Cada palabra te traes, cada palabra te traes a mí Y cada instante que acaricio tu piel es para ti Por cada vez que me tienes dentro Hazme reír, hazme llorar, hazme sufrir hasta llegar Hazme morir, hazme vivir, a salir el sol Hazme sentir, hazme dudar, hazme mentir hasta jurar Hazme fingir, hazme desear, hazme otra vez el amor Hazme dudar, hazme dudar, hazme dudar, hazme dudar 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 A mí traduce el amor Perdóname Si al entregarte el corazón Fue culpa mía Si es necesario compartir una mentira Para entender que fue un error Darte mi vida Aún no Lo entiendo bien Antes de todo debí darte un tiempo sola Debes aceptarlo cuando apenas Lo querías Y no tener que amar si aún no me querías Ahora entiendo que es mejor dejarlo aquí No te preocupes, no hace falta tu disculpa No te preocupes No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes No te preocupes, no te preocupes Pero me pido lo mejor Que tú me dabas hace tiempo Solo me quedo este momento Para desearte lo mejor No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes Si tú no estás aquí No moriré sin ti No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes No te preocupes, no te preocupes No te preocupes, no te preocupes No moriré sin ti Si tú no estás sin ti No moriré sin ti No moriré sin ti No moriré sin ti Yo nunca pensé que un día te perdería Yo te sentía tan segura Pensaba que siempre ibas a ser mía Pero tú no soportaste vivir de mentiras Y un día te fuiste en silencio Y no volví a saber más de tu vida Y hoy que no estás Yo estoy pidiendo por que un día vuelvas Voy a rogar al cielo hasta ver que tú regresas Voy a pedirte perdón por tantas veces que te hice llorar Voy a cambiar mis mentiras por cosas bonitas que te vuelvan a enamorar Voy a pedirte perdón por lastimar tu corazón sin razón Voy a cambiar mis defectos Borrar los momentos que te hicieron sentir tan mal Voy a llenarme de amor y de valor Para pedirte perdón Para pedirte perdón Y hoy que no estás Estoy pidiendo por que un día vuelvas Estoy pidiendo por que un día vuelvas Voy a rogar al cielo hasta ver que tú regresas Voy a pedirte perdón por tantas veces que te hice llorar Voy a cambiar mis mentiras por cosas bonitas que te vuelvan a enamorar Voy a pedirte perdón por lastimar tu corazón Perdón Voy a cambiar mis defectos Voy a cambiar mis defectos Borrar los momentos que te hicieron sentir tan mal Voy a llenarme de amor y de valor Para pedirte perdón Voy a cambiar mis defectos Por supuesto Voy a cambiar mis defectos Señoras y a decir Voy a cambiar mis defectos 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 Voy a cambiar tus defectos Ahora te beardas Voy a cambiar mis defectos ¡Hasta se te lleva una pavión Subtítulos Voy a cambiar los defectos He soñado mil noches decirte que ya no te quiero He querido buscar soluciones de triste recuerdo De un amor que se fue y que se ha convertido en infierno He se ha echado a perder por todo el rencor y mi miedo No puedo más seguir con este amor porque ya no es verdad lo que siento por ti Es muy triste saber que no puedo decir que te quiero Como quisiera que me odiaras Encontrarás otro amor que te haga olvidar lo que sientes por mí Como quisiera que encontraras Otros brazos que carguen tu alma cuando de cansada te sientas morir Quisiera que me odiaras para no decir que ya no te quiero Pero no puedo más seguir con este amor porque ya no es verdad lo que siento por ti Es muy triste saber que no puedo decir que te quiero Como quisiera que me odiaras Como quisiera que me odiaras Que encontraras otro amor que te haga olvidar lo que sientes por mí Como quisiera que me odiaras Otros brazos que carguen tu alma cuando de cansada te sientas morir Como quisiera que me odiaras Encontraras otro amor que te haga olvidar lo que sientes por mí Como quisiera que me odiaras Como quisiera que me odiaras Como quisiera que encontraras Otros brazos que carguen tu alma cuando de cansada te sientas morir Quisiera que me odiaras para no decir que ya no te quiero Señores, llegó el parcero desde Colombia volando Para alterar toda la raza y a los gringos sin filtrarlos Así que pidan de todo que el parcero está invitando Allá en Colombia se toman whisky, guarito, donde anda Aquí la raza pistea, pues van a pistear un rato Traigan las nenas, parcero, puro furor colombiano Manda con logos y marcas, puro diseño italiano Los rosarios y brillantes, pa' los cantantes de moda Lo suyo es pura elegancia, no solo en Francia hay moda Revientala viejo Frank No quiero ni mencionarlo, el convoy le anda robando Los parceros que lo cuidan, raza enferma y sin mente De Medellín y de Cali, de Sinaloa y de Durango Si le dañan las fiestas, ahí mismo se sale el diablo Y no hablo del Lamborghini, que ahorita anda estrenando Es puro fierro y realita, a todas trae sonando Manda con logos y marcas, puro diseño italiano Los rosarios y brillantes, pa' los cantantes de moda Lo suyo es pura elegancia, no solo en Francia hay moda La mafia nueva señores, todo lo está controlando Pues la revolución tiene miles de kilos volando De derecha o de izquierda, ya todo está en el mercado